Y lo ha dicho Ernesto, los demócratas somos la primera fuerza de oposición, somos la segunda fuerza política del país, pero no nacimos para hacer oposición, nacimos para gobernar Bolivia, compañeros. Así como hemos crecido los demócratas, llenando nuestras pampas, llenando nuestro llano, así como hemos podido crecer y subir a los valles bolivianos. Y ahí tenemos un demócrata, alcalde de Cochabamba, donde creían que era su fortín. Ahí tenemos liderazgos nítidos, extraordinarios, como el de Gonzalo Barrientos, como el de Herbie, Rodríguez. Y en duda, y en duda, que no vamos a ser la primera fuerza. Pero que tampoco no se olvide el país, eso que dice el himno del Beni, y que luce en el primer cabildo, que el sol sale por el oriente, y va a iluminar a toda nuestra patria con ese lucero del alma. Tenemos que estar firmes, no solo con palabras, no solo con resoluciones. Y tendremos que hacer movilizaciones si son necesarias, porque es al único que le teme la dictadura. Y lo sabe muy bien, Ernesto, que así como el 21 de febrero, con un 60%, se ganó acá con el no, como se hizo en Tarija con el no, como se hizo en Chukisaca, como se hizo en Pando, Livia dijo no, porque créanme, compañeros, estos ya se van. Estos ya se van. Y no va a haber nada que lo detenga. Lo vamos a ganar democráticamente. Siempre.